Como siempre en el comienzo de nuestro programa hablamos de deporte, Liga Belvillense de Fútbol. El último domingo el equipo local empató 2 a 2 frente a defensores de San Marcosud. Resumen del partido en la revista local. El último domingo el equipo local empató 2 a 2 frente a defensores de San Marcosud. El último domingo el equipo local empató 2 a 2 frente a defensores de San Marcosud. El último domingo el equipo local empató 2 a 2 frente a defensores de San Marcosud. El último domingo el equipo local empató 2 a 2 frente a defensores de San Marcosud. El último domingo el equipo local empató 2 a 2 frente a defensores de San Marcosud. El último domingo el equipo local empató 2 a 2 frente a defensores de San Marcosud. El último domingo el equipo local empató 2 a 2 frente a defensores de San Marcosud. El último domingo el equipo local empató 2 a 2 frente a defensores de San Marcosud. En paro 2 a 2 frente a defensores de San Marcosud. El último domingo el equipo local empató 3 a 2 frente a defensores de San Marcosud. Por arriba de Foco Rivero Por arriba de Foco Rivero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. partió duro, gracias por ver el video.